Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la realización de este jabón líquido para platos. Pensé en traerlo al canal pensando principalmente en aquellas personas que se les dificulta conseguir la materia prima para realizar un jabón de tipo comercial. No obstante, a lo sencillo de los materiales, este jabón cumple muy bien su objetivo. Arranca la grasa, limpia y no nos maltrata las manos. Vamos entonces con la preparación. Iniciamos colocando mil mililitros de agua en una olla. Eso es un litro de agua. Y le agregamos dos limones. Si has utilizado los limones y solo tienes la cáscara, también te sirve. Los cortamos y llevamos a fuego medio por unos 10 minutos. Este paso es opcional, pero le da un rico aroma al jabón. En un tazón colocamos un poco de agua y agregamos una cucharada y media de sal. Y tratamos de disolver la mayor cantidad posible y reservamos. En otro envase colocamos dos mil quinientos mililitros de agua. Eso es igual a dos litros de agua. Y le agregamos tres cucharadas de azúcar. Movemos para disolver. Colocamos 250 mililitros de jabón líquido para platos. O sea, una taza de jabón líquido y otra vez movemos hasta integrarlo. Agregamos tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Y seguimos moviendo. En este punto comenzarán a sentir que la mezcla se siente un poco más pesada, con más cuerpo, pero aún está muy líquida. Ahora agregamos el agua con limón que teníamos en la estufa. Yo la dejé enfriar un poco antes de agregarla y la estoy colando. Si no van a utilizar los limones, pueden simplemente agregarle un litro de agua. Por último, agregamos la sal que teníamos apartada. La función de la sal es espesar el jabón. De modo que si te gusta el jabón un poco más pesado, le puedes agregar un poco más de sal. Y si no te gusta colocarle sal al jabón, lo puedes espesar con 10 gramos de goma santana hidratada en 20 gramos de glicerina vegetal y obtendrás el mismo resultado. Movemos muy bien y dejamos reposar unos 30 minutos hasta que la sal haga su función y la mayor parte de las burbujas desaparezcan. De esta manera nos debe quedar el jabón. Y ya está listo para usarse. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Si este video te ha sido útil, te pido que me dejes tu like o algún comentario que esto ayuda a que YouTube recomiende el video. Lo compartas con aquellas personas interesadas en este tipo de contenido y te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Les deseo una feliz Navidad y que sean gratos momentos en familia. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!